Sí, sí, he seleccionado Correntino de cadetes masculino y femenino, con jugadores que integran la selección de distintas localidades de la provincia. Bien, cuando hablamos de distintos jugadores de la provincia, ¿hay tus engueños en sus filas más allá de usted que forma parte del equipo técnico? Sí, tenemos dos nenas en la selección femenina, que es la arquera Sarasua Araceli y del Valle Luz, no extremo, y en varones tenemos cinco, Bautista Juanets, Mateo Morcillo, Gabriel del Valle y Jerónimo Betancur, y del equipo de la Escuela Municipal está Martínez Alexander. Bueno, esto marca también, profe, el nivel que tiene en el handball, en esta disciplina, Itusengo, ¿no? Sí, la disciplina, por lo general, en lo que es el crecimiento de la provincia, ¿no? Si bien Itusengo está haciendo un buen trabajo en lo que es la base formativa, para la provincia es muy importante porque se está apuntando a la parte de formación. Bueno, hoy día, miércoles, ya cuéntenos cuándo empezó esto para ustedes, cuál fue el rodaje hasta aquí de nuestro seleccionado, el seleccionado correntino, cómo anduvieron, era lo que esperaban. Bueno, nosotros arrancamos las concentraciones en el mes de febrero, estamos haciendo una concentración por mes, y bueno, ahí empezó, arrancamos con las preparaciones, viendo en las convocatorias los chicos, y depurando las listas, ¿no? Eso nos ayudó a nosotros a ir uniendo el grupo. Después, ya en la última etapa, que fue la última concentración que arrancó, eso fue el viernes. Nos juntamos el viernes, entrenamos viernes y sábado en corrientes, y el domingo salimos para afrontar lo que es el campeonato, ¿no? Campeonato Nacional hoy. El domingo ya estuvieron partiendo hacia, hablamos del domingo 28, hacia Mendoza. Bien, ¿cuántos partidos jugaron hasta ahora? Llegamos el lunes al mediodía, jugamos ese día, ese mismo día, jugamos acá en un estadio, creo que el mejor estadio del país, en la Concagua Arena, y jugamos primero los varones con un buen resultado que tuvimos, contra Bahía Blanca. Entraron los chicos, se comieron la cancha y ganamos por 26 a 13, y las chicas le ganamos en un partido ajustado a la provincia de Salta, a la selección de Salta. Le ganamos 22 a 21. En el día de ayer, en la segunda jornada, nos tocó con los varones jugar contra el par de Formosa, un rival muy difícil, ya nos conocemos de la zona porque es nuestra región. Ellos no ganaron la semifinal en el 2022, en Chapalmangal, y bueno, ayer tuvimos, por suerte tuvimos revancha, pero en otra categoría. Si bien eran muchos de los chicos que jugaron aquella vez, tuvimos la suerte de ganar por 25 a 23. Y hoy, bueno, estuvimos afrontando la tercera jornada, los varones seguimos en pie por campeonato, y las chicas tenemos, lo que pasa es que en la rama femenina tenemos para tres ascenso. Si nosotros salimos tercera, por ejemplo, podemos ascender, los varones tenemos dos. Bien, esto me decía en privado, hay objetivos claros, más allá de subir al podio en un torneo nacional, tienen objetivos claros como es el ascenso. ¿Cómo es esto de los ascensos? Y los ascensos vendría a ser por niveles de, en la parte deportiva de juego, ¿no? Por la calidad del buen handball que se va viendo en los niveles, tenés tres divisiones A, B y C. Bueno, nosotros como es la segunda vez que traemos varones, y la primera vez que traemos mujeres, digamos, es todo un logro ya. Pero bueno, cuando vos empezás a trabajar de esa manera, vas viendo el calendario y te querés plantear algunos objetivos de más, que es, bueno, venir y estar acá, tratar de luchar por algo más. En este caso, el ascenso. ¡Gracias!